Hola, ¿cómo están? Hoy voy a empezar a ordenar el lío de mi pieza. Tengo toda la cama desacomodada, la ropa en la silla, todo ahí. Después tengo lío en la mesita de luz, en el escritorio, tengo ropa ahí en toda la cama, ahí en el escritorio es medio lío, así que voy a empezar a acomodar mi pieza, me van a acompañar. Voy a empezar primero con el escritorio, así que vamos a empezar a ordenar mi pieza. Gracias por ver el vídeo. Bueno, el escritorio ya está, ahora voy a empezar a acomodar mi cama, la dejo la ropa en un costado y empiezo a acomodarla. Seguro se preguntarán por qué una chica de 24 años está con sábanas y con la almohada de Minnie, de Mickey y de las princesas. Bueno, pobres, hace años que están esas sábanas desde que yo era chiquita. Me tengo que comprar unas, ahora están muy caras, hay otras prioridades para gastar, así que en algún momento voy a tener que comprar. También me estuve mirando y tengo el pelo demasiado largo, ya es hora de que me lo corte y está medio desparejo, así que me gusta tenerlo largo, pero tampoco la pavada, así que me lo voy a cortar. Pero bueno, por ahora lo tengo así y bueno, termino mi cama y después voy a empezar a acomodar la ropa. Bueno, listo, ahora ya está mi cama, ahora falta toda esta ropa que quedó, tanto de la silla que está arriba de la cama, así que la voy a empezar a doblar y acomodar. No es mucha porque no se estuvo acumulando mucho, pero bueno, antes de que se acumule más, la voy a doblar y guardar después en el ropero. Bueno, fui a hacer unos mandados, compré un jugo para el cumple de mi hermano, mante cocido que hacía falta y fideos. Acá estamos teniendo todo lío, mi mamá está terminando de hacer la torta. Acá todo lío de la merienda, de las pizzas que estuvimos haciendo, que estamos esperando que se leude. Mientras yo estoy en la cocina también con lío, vieron de que siempre un día del cumpleaños, no sé si les pasa, pero es todo lío. Estoy haciendo la cena, el pollo, ay, está caliente la tapa, voy a tener que agarrar un trapo, esperen de que así lo vemos bien. Se los muestro bien, que estoy haciendo pata y muslo en la plancha con condimentos, así rico, y fideos largos, que son los que compré, para mientras estar rodando la masa para la pizza. Así que bueno, vamos a comer esto y después vamos a ordenar. Bueno, ya terminé hace rato de acomodar mi pieza, no le mostré cómo quedó, pero bueno, hoy la verdad que lunes fue un día full. Con mi mamá y yo no paramos de ir y venir a preparar todas las cosas para el cumpleaños de mi hermano, que mañana martes, así que ya cenamos, me vine a descambiar, recién a las 10 de la noche me voy a descambiar, pero bueno, la cocina ha sido un lío y hay que acomodarla, faltan hacer las prepizzas, terminar de decorar la torta, todo eso, así que bueno, con mi mamá nos vamos a quedar un rato más, así que no sé si les voy a seguir filmando, mañana no creo, porque es tal cumpleaños, así que capaz que nos vemos el miércoles, así que gracias por acompañarme hasta ahora. Buenas noches. Bueno, les voy a mostrar lo que me puse el día del cumpleaños, me puse esta remera amarilla, que me encanta, con el jean azul, muy cómoda, la verdad que estuve, así que también me puse los aritos de brillito, estos lilas, un maquillaje simple, sencillo, después me puse esta cruz y así me vestí con este look, y también del calzado me puse las zapatillas de brillo, que las tengo desde que fui a Bariloche en el 2017, la verdad que resultaron buenísimas, me encantan, son súper cómodas para bailar, para todo, y combinan con casi todas las prendas, y de pulsera me puse esta de brillo con blanco, y esta también con blanco y rosa. No me quise pintar las uñas, para mí están bien así, y la torta, les muestro cómo la dejó mi mamá, una genia total, le quedó hermosa y súper rica. Bueno, ya el día siguiente pudimos dejar todo en orden, nada que ver con ayer, bueno, el cumpleaños me salió todo lindo, hermoso, así que un día más, a descansar y a relajarse, voy a tomar mi desayuno, un mate cocido con un chorrito de leche y un pedazo de la torta, y después almorzaré unos sanguchitos de amigas, voy a ver si los tuesto o no, me parece que sí los voy a tostar. Voy a ver, después me voy a decidir a ver qué hago, pero por ahora voy a desayunar. No. 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 Bueno, al final decidí tostarlos. Estoy haciendo dos para mí y uno para mi mamá. Pero bueno, les espoleo que al final son más ricos estos sándwiches de miga sin tostar. Pero bueno, me saqué las ganas de comer un tostado. Ya sé que la próxima me los como sin tostar, pero salió rico igual. Bueno, hasta acá les dejo el video de hoy. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación de que subí un nuevo video y darle like. Muchas gracias. Chau.